Y la Fundación Mar Viva celebró también el Día Internacional del Tiburón con una campaña de promoción para el consumo y pesca responsable de esta especie marina. En Panamá las leyes no impiden la comercialización del tiburón, pero sí reglamentan el método de pesca para preservar su reproducción. Nuestro país también ha adoptado otras medidas para proteger la especie, como la etiqueta en ceviches libres de tiburón, con lo que se alerta a la ciudadanía sobre el producto que está consumiendo. En Panamá no es que sea ilegal el consumo de tiburón, sin embargo si hay normativas, como la normativa de aleteo de tiburón, en donde lo que indica la normativa es que para desembarcar la especie en puerto tiene que venir la aleta pegada al tronco, porque la práctica antes era mucho de que nada más se sacaba la aleta y no se traía el tronco a puerto, entonces eso ha generado un gran impacto en las especies. Entonces es la norma que tenemos actualmente, más las diferentes campañas y estrategias de concienciación respecto a la importancia de esta especie. Una herramienta que promueve Maruida, por ejemplo, es el sello ceviche libre de tiburón, en donde a través de pruebas genéticos moleculares y más de dos empresas que están involucradas en el proceso, podemos certificar al consumidor que lo que está consumiendo ahí no es una especie ni vulnerable ni en peligro de extinción. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en esta edición informativa. Mira este tema del tiburón, Delia. Esa diversificación en el consumo, un consumo responsable, no cazón, porque ese es el bebé tiburón, hay que tener esa responsabilidad a la hora de consumir también, ya lo saben, nada de consumir la misma especie siempre. Si le gusta la corvina, no siempre, siempre corvina, 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 porque si no, no vamos a quedar sin ella. Y así mismo con las otras especies en este caso. Tiene que variar el consumo a la hora de comer el pescado.